El acuerdo estratégico alcanzado por la Asunta con los petroleros mexicanos, Pemex, comienza a dar sus frutos esta primavera. La compañía norteamericana ha decidido construir dos floteles en la comunidad, uno en el astillero privado Hijos de J. Barreras de Envigo y otro en el público que Navantia posee en la Ría de Ferrol. Los contratos entre las partes han sido firmados en Santiago a primera hora de esta tarde, en el marco de un acto convocado de urgencia por el jefe del Ejecutivo Autónomo, Alberto Núñez Feijó, y celebrado en el Salón Noble del Pazo de Rasoy. Hoy firmamos carga de trabajo para los astilleros de Ferrol y de Vigo. Resolvemos un problema que se prolongaba por años, pero significa algo más. Significa que Galicia, una vez cumplidos los objetivos de rigor, puede firmar el inicio del crecimiento económico. Crecimiento en oportunidades, crecimiento en inversión y crecimiento en empleo. El presidente del Gobierno gallego ha estimado el coste de la operación en unos 292 millones de euros. La ejecución de ambas unidades reportará a sus adjudicatarias carga de trabajo durante 30 meses para más de 3.000 operarios, 1.500 largos por barco y centro. Estos contratos están avalados, no solo financieramente, sino que están avalados por la convicción y por el realismo. Por la convicción de que no hay tierra más capaz que Galicia en un sector como este y por la convicción de que el naval tiene potencial y tiene suficiente para seguir dando vida a nuestra economía y, sobre todo, dando empleo a nuestras gentes. Y por el realismo de que cada esperanza que hemos dado a los miles de trabajadores del naval se apoyase en un hecho como el que hoy materializamos. Su construcción comenzará de manera inminente. Los floteles tendrán una eslora de 131 metros y una manga de 27 metros, 7.000 toneladas de peso muerto y capacidad para 600 ocupantes cada uno.